Ya salió a la venta la serie Rockeros de Maximiliano Curcio, una edición imperdible de 9 libros sobre figuras esenciales del rock. En esta primera entrega encontraremos miradas y valoraciones acerca de estrellas icónicas de la música, desde sus orígenes en la lengua de habla inglesa hasta su transición a nuestro idioma. Una serie de libros que encumbra al rock como un estilo y modo de vida. En estos primeros 9 títulos encontraremos a Luis Alberto Spinetta, Charly García, El Indio Solari, Gustavo Cerati, Fito Paez, Andrés Calamaro, Aznar, Enrique Pomburi y Guns N' Roses. A no perderse esta edición limitada, serie Rockeros, imprescindible para todo amante de la buena música. Es una edición de Maximiliano Curcio editado por Vuelta a Casa. Solicita tu colección en 7artesmultimedia.com.ar serie Rockeros.